Nicaragua quedó conectada desde ayer de forma directa con la Ciudad de México, con el vuelo inaugural de Aeroméxico que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto Estesandino con una delegación de empresarios. Tenemos mucha gente aquí que quiere hacer negocios aquí en Nicaragua y también habrá una oportunidad por la gente nicaragüense de ir a México o de México a los Estados Unidos, México, Asia, Europa, para hacer negocios. Entonces es muy específico en el sentido que nosotros estamos interesados en más actividad económica. Con la reanudación de los vuelos, los nicaragüenses podrán conectar vía Ciudad de México con 45 destinos del país azteca, 16 en Estados Unidos, 3 en Europa, 16 en Latinoamérica, 2 en Asia y 1 en Canadá. Con esto, Nicaragua se convierte en el quinto destino centroamericano de Aeroméxico y el décimo sexto de Latinoamérica. Además, reduce las horas de vuelo al quedar conectado de forma directa. La aerolínea había suspendido sus operaciones en el país a finales de 2008 con la crisis económica internacional. Nicaragua 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 Nicaragua